Nicole, ¿cómo estás? Quiero que nos cuentes tu experiencia hasta el momento. Sabemos que ya se van a acabar los Panamericanos. ¿Cómo te has sentido en este desarrollo? Bueno, en verdad muy emocionada de ser parte de estos Juegos y que sean en Lima. Mi participación, no estoy tan feliz con los resultados respecto a marcas, pero sí ha sido una muy buena experiencia parte de mi carrera. Recién voy tres años en esto, primeros Panamericanos, y poder competir con grandes atletas que ya tienen varios años de experiencia y varios récords o puestos en el mundo. Hay la tercera del mundo, la que tiene el récord Panamericano, y poder competir con esas figuras es muy importante para mi carrera. Suma mucho y te agarra de, bueno, es un ejemplo para ti. Sabemos que tu marca es 420, si no me equivoco. Sí, mi mejor marca es 420, la hice hace poco. Esperaba volver a batir mi récord. Tengo las capacidades para hacerlo, el clima no ayudó mucho, había un poco de viento y también mucho frío, y no ayuda mucho para saltar, pero sé que pronto van a salir nuevas marcas. De hecho, ¿cuál es la que quieres tú, la marca que quieres hacer, la que quieres lograr? Específicamente una marca no, tengo fija, quiero saltar más de 420, cada día mejorarme un poquito más, un poco más, y poder buscar estar dentro de las 32 mejores del mundo y poder clasificar a Tokio. Eso es lo que se quiere, lo que se busca, pero yo para terminar la entrevista quiero que nos cuentes un poquito más sobre ti, por qué elegiste este deporte tan bonito. Bueno, yo he hecho gimnasia artística desde que tengo 4 años, la dejé por tema de lesiones y tiempos en el 2015, y mi enamorado hace 100 días con vallas, que también va a competir acá en los Juegos, y por él lo acompañaba a entrenar y me convencieron de empezar a hacer atletismo, y mi actual entrenadora, Adbel de la Torre, me incentivó a probar un poco la prueba de salto con Garrocha, me gustó, y hace 3 años recién he empezado a hacerla, entonces para mí, yo estoy en pañales en esta prueba, me quedan varios años todavía por delante, aprender mucho y seguir mejorando. Seguir impulsando también este deporte, porque de repente en Perú no es tan conocido como otros más, pero la idea es que hagan el deporte que quieran y que les guste, así como tú. Sí, correcto, Garrocha es muy bonito, pero no se incentiva mucho en el Perú, no hay muchos, soy la primera mujer peruana que pasó los 4 metros, espero no ser la última y que vengan muchas más chicas, en Sudamérica en general la prueba no está muy desarrollada, entonces es difícil conseguir competencias y mejorar el nivel, tenemos que salir a Estados Unidos, a Europa, para tener roce competitivo y mejorar. Así como esa calidad, por ejemplo. Por eso tuve la oportunidad de irme a Alemania, estuve un mes allá y eso es lo que ha ayudado a que yo me fogue un poco y saque mejores marcas. Muchísimas gracias, Nicol, muchísima suerte en adelante. Gracias. Gracias.